¿Qué tal mi gente? Bueno, está dando la vuelta en las redes sociales estas imágenes que os voy a poner a continuación y es que parece ser que la infanta Sofía en esa jura de los 18 años, en esa jura de bandera de la princesa Leonor pues bueno, en uno de los momentos en los que entran en palacio como que se pierde un poquito, no sabemos el motivo, el porqué se pierde un poquito de lo que es el protocolo y se va por otro lado y luego como que corre un poquito e incluso mira la cámara, es bastante curioso, vamos a compartir pantalla para que veáis cómo ha sido este momento en concreto que la verdad es curioso, al final insisto, somos personas, creo que este tipo de cosas a mí sinceramente me dan a entender que al final son personas detrás de esa fachada que nos intentan poner de jiji, jaja con la manita, con la sonrisa, con las posturas, a mí me gusta ver esa naturalidad y ojalá algún día la casa real sea un poco más tranquila, haga incluso entrevistas a... yo no te digo que le haga una entrevista a lo mejor al Wyoming, coño, pero que se la haga a lo mejor que te digo yo, Ana Rosa, una entrevistita, ¿no? en plan like, ¿qué tal? y bueno, ¿qué hacéis los fines de semana? y que yo qué sé, nos gustaría saber cómo es la vida de un día en la casa real, ¿no? más allá de la chaqueta o de los trajes, ¿no? bueno, vamos a ver estas imágenes que insisto están dando la vuelta a las redes sociales bueno, hace 10 días que Leonor juró la constitución en el Congreso de los Diputados dice lecturas y aunque fue la absoluta protagonista, ahora muchos han rescatado un momento inédito y es que como sabéis, siempre se mira todo con lupa, gesto, imaginaros, ¿no? incluso se ha hablado mucho de aquella imagen de la reina Leticia dándole la mano al presidente de Vox José Antonio Abascal, que bueno, no lo quería mirar a la cara, un poco como diciendo no comulgo contigo, ¿no? fue bastante curioso también ese momento y bueno, si os fijáis en estas imágenes que se han hecho virales y es que ella pues como que se ennorta un poquito, se despista y como que iba para otro lado y ponen, ¿eh? e incluso se mira para la cámara, este momento es brutal como diciendo, ¡ay! me habéis pillado, ¿no? aquí lo repiten es curiosísimo, ¿no? al final esto de notar naturaleza, o sea, el gesto de ¡op! me pillan, ¡ay! voy para allá ¡ay! la cámara es un poco como naturalidad, a mí me encanta me encanta ver naturalidad ve que son personas detrás de una fachada que tienen que hacer de como de actores, ¿no? siempre me ha parecido que la vida de ellos es un poco como de actores como que tienen que ser políticamente correcto para todo y nos gustaría ver un poco más de naturalidad, ¿no? un poquito más de eso algún día una entrevistita, de sentarse de verlo vestido en chándal al rey, ¿no? yo que sé o a las infantas en chándal haciendo sus cositas, sus deportes en fin, de algo más naturalidad más cercano al pueblo, ¿no? que digamos que eso sería mejor incluso para la monarquía, ¿no? pero bueno, eso ya son ideas que dejo en el aire para que vosotros las comentéis ¿qué os ha parecido este momento? este momento que se ha hecho viral de la princesa la infanta Sofía, perdón nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo